Llega el concierto más esperado En su despedida David Castro David Castro Junto a sus brothers Gastón Sosa Miguel Orías Jorge Eduardo Pepe Córdoba Mónica Argueta Y Los Lobos Será el concierto del año El reconocimiento al más grande David Castro Este viernes 10 de julio Teatro al aire libre Precios populares Mónica 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 Mónica